La imagen de un hombre de la tercera edad arreglándole la corbata a un jovencito en una estación del metro en Atlanta, está tocando corazones. Fue la esposa del señor quien notó que el muchacho tenía dificultad para anudar su corbata, es un chico joven, no sabe cómo hacerlo, y por eso le pidió a su esposo, que es experto, que le enseñara. Otro pasajero captó esta imagen que ya ha sido vista miles de veces en las redes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.